Antes de comenzar únicamente para comentarte que me llegó un paquete de los amigos de Panini Manga México Wow, aquí está Un juego de cartas De Shingeki no Kyojin Y pues viene con este coleccionador bastante bonito, bastante grande para meter las cartas También con unas instrucciones por si no sabes jugar Se ve bastante interesante para jugarlo de a dos personas con las cartas que vayas teniendo Y pues vienen en sobres de a doce cartitas Las cartas son preciosas, tienen ilustraciones muy buenas, originales Y algunas muy muy conmemorativas del anime Así que realmente lo recomiendo un montón, lo puedes conseguir en puntos Panini Y oler la delicia del olor a cartón nuevo El capítulo 112 de Shingeki no Kyojin como muchos ya saben que ya leyeron Está muy fuerte con respecto a las acciones y todo lo que ha dicho Eren Jaeger Ya que estuvo marcado por todo lo que dijo acerca del clan Ackerman Y también por su enfrentamiento con Armin Arlette Aunque el titán bestia con sus acciones en este capítulo tampoco se queda atrás Sin embargo muchos fans han estado comentando algo que se pudo apreciar En la traducción oficial realizada por Codansha Comics USA Esta traducción se puede encontrar en varios lugares como Cosmicology, Amazon Kindle, entre muchos otros Pero se mostraba un diálogo que parecía oculto Incluso haciendo quizás una especie de referencia al glitcheo Que sufría el ending del episodio 12 de la tercera temporada Donde se escondían varias cosas Podemos ver un diálogo que esté escondido que dice You won't kill her Haciendo referencia a Tú no puedes matarla Claramente al decir her Se referiría a Mikasa Ackerman Quien es la mujer que tiene más protagonismo en la serie en este momento Y porque haría mucho sentido Ya que ella pues fue el eje central del discurso de Eren Con respecto al clan Ackerman Y con respecto a sus nuevas acciones con respecto al futuro Y que muchos fans han considerado que tienen cierto resentimiento hacia Eren Por todo lo que le dijo a Mikasa Sin embargo, el contexto se encontraría más ubicado específicamente con Historia Race Ya que ocurre durante la plática de Sig llega con Levi Sin embargo, consultando varias fuentes Y es por eso que decidió hacer este video Se menciona por parte de Arroba Organic Dinosaur La cual está muy metida en el fandom Ella menciona que en la versión japonesa del capítulo 112 No hay ningún diálogo de You won't kill her Y menciona que esto es más un descuido de Kodansha Que un diálogo real de la serie Por lo tanto quedaría descartado todo esto De que tú no puedes matarla Ya que en la versión japonesa no lo hay Y es que menciona que no es el único diálogo que digamos Ha estado fuera de foco Ya que también menciona que en varios capítulos Al momento de adaptar ciertas frases Como que quedan algunas palabras digamos fuera de globo Entonces esto fue lo que ocurrió Es un error de traducción meramente No aparece en la versión japonesa Así que tranquilos Y a los que tenían cierta esperanza De que Eremika confirme Confirme 100% real no fake Pues si me da un poquito de pena decirles Que no es confirmado Que no es canon Por cierto llegó el correo Con estas ediciones limitadas De Shingeki no Kyojin Del volumen 27 Esta se va a ir para la casa De alguno de ustedes Suscríbanse a Kakashi Vine Síganme en mis redes sociales Y van a estar al pendiente Este es el primer sorteo De esto que viene con el volumen Y viene con el Daily Carrendar Con 365 ilustraciones De el manga de Shingeki no Kyojin Así que uno se va a ir para su casa Y pues suscríbanse Estén al pendiente Y nos vemos muy pronto